¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el cuadro de comunicaciones B. Comunicaciones, enfrentando la nueva Concepción, previo al acceso de los cuartos de final, ¡acompáñenos! ¡Suscríbete al canal! En el siguiente tiempo como para que el árbitro cuando menos recuperara un minuto. Pero aparte de eso, que siempre es el criterio arbitral el que ahí manda y no nos podemos meter en este tipo de situaciones, es incorrecto que el árbitro haya permitido, haya marcado que se va a realizar un tiro de esquina, que se acomoden los equipos y que luego cuando ya se va a ejecutar, dicen, ¿saben qué? Mejor no, mejor vámonos al descanso. O sea, no es la manera correcta de marcarlo. Más allá de que sí se perdió tiempo, igual no puede parar el partido cuando ya marcó una jugada. Es como si hubiera marcado un tiro libre y después dijera, ¿cuándo? Ya lo van a hacer, acomodar la barrera y demás. Es decir, ¿sabe qué? Siempre no, no lo ejecuten. No es la forma correcta de hacerlo. Incluso nos lo platicaba el profesor Freddy Burgos, experto en esto del referato, la aplicación de la regla y demás, fue una forma incorrecta del árbitro de concluir la jugada. Tuvo que haberla marcado. Pero si no quería reposición de tiempo, pues entonces cuando la pelota salió, decir, hasta aquí llegamos. No marcar el tiro de esquina y luego suspenderlo y no ejecutarlo. ¿Por qué? En las acciones, además, hubo tres jugadores lesionados. Ustedes lo recuerdan. Incluso lo de Castañeda fue bastante tardado porque tuvo que entrar el cuerpo médico a revisarlo. Lo atendieron y luego lo sacan de la cancha. Lo mismo sucedió en algún momento con Medrano, el jugador de la nueva Concepción. Y luego sucedió también aquel choque que se dio entre dos jugadores y en donde quedaron también dos lesionados, uno de Comunicaciones y otro de la nueva Concepción. Igual, el partido parejo, bastante parejo. Digamos que la nueva Concepción no es que se haya tirado completamente atrás, pero sí está evocando lo que necesita. Primero, defenderse bien, basados sobre todo en la experiencia de un nuevo jugador como Rodolfo Rafael González, que tiene el colmío, que tiene la experiencia y que tiene las condiciones, además, para manejar muy bien la línea defensiva del cuadro de los potros. Y con eso, entonces, ha sido muy poco lo que han dejado hacer a la delantera del cuadro blanco. Y, por su parte, también el equipo de la nueva ha ofrecido en algunos momentos algunas jugadas de contragolpe que han llevado a algún peligro. Esto es lo mejor de los cremas. La incursión después del taco extraordinario de Paolo que, al final de cuentas, es un pasito lo que le faltó nada más. Pero mire usted la buena jugada que armó el cuadro de Comunicaciones y que pudo haber concluido. Esa fue la barrida que provocó el tiro de esquina. Ahí el árbitro... ...se parte este 0 a 0 que hasta el momento vemos colgado en el marcador. En tiros desviados han sido tres de los blancos, dos de los potros. En tiros a gol, solamente uno de Comunicaciones. La nueva no ha hecho ninguno. En faltas, nueve y seis. Tarjetas amarillas todavía no hay. Tendría que haber una, pero el árbitro, el asistente, sobre todo, dijo que no. No hay tarjetas rojas. En fuera de juego, uno de Comunicaciones. En tiros de esquina, cinco para los blancos, incluyendo uno que no se realizó. Y uno para la nueva y en posesión de balón, cincuenta y dos por ciento para Comunicaciones. De cuarenta y ocho para el equipo de la nueva Concepción. Estos son los juegos de reclasificación con rumbo hacia los cuartos de final de la primera división que incluyen, hizo que terminara entonces el primer tiempo con el 0 a 0. Ya en el segundo tiempo, Comunicaciones apretó un poco más arriba. Eso obviamente abre los espacios para que en una jugada muy rápida por parte de Palma, que hizo prácticamente tres cuartos de gol porque él se paró llevando a toda la gente del equipo de Comunicaciones B, se diera la anotación. Esta es la conclusión. Pero vea usted, al nueve está adelantado, por eso es que Palma no le hace el pase y como no participa al final de cuentas en la jugada, ahí el jugador charquero, pues entonces es convalidado por el árbitro. Ahí Palma se da cuenta que el charquero está adelantado. Entonces prefiere hacia el otro costado, en donde Amílcar Carrillo también acompaña de buena manera la jugada. Él sí estaba habilitado y la sierra extraordinariamente pegándole de primera intención, tres dedos fuerte abajo, en donde no tuvo absolutamente nada de responsabilidad Manuel Sosa, que incluso estuvo a punto de taparla con la pierna izquierda, pero ya no le alcanzó por lo cerca que fue ese fogonazo por parte del jugador con el número 22, Amílcar Carrillo, pero le digo, en realidad fueron tres cuartos de gol para Palma. Y esta, que también es otro jugador el que gana la jugada, como Junior David Gil, le habíamos hablado de sus condiciones en táctica fija ofensiva, casi siempre gana por corpulencia, por fuerza, por ímpetu, y porque la pelota pareciera que él le pone un imán y va a caer a donde él está ubicado. En esta no fue la excepción. Incluso era un gol para que Junior lo anotara, pero Eric Romero, con una gran atacada, con una reacción de grandes reflejos, logra dar el rebote, y por supuesto le queda un gran cazador como el Flaco Ortiz, que consigue la igualdad en el marcador. Uno a uno que va a terminar de dividirse el próximo domingo a las 12 del mediodía en el estadio de la Nueva Concepción, para saber quién de los dos pasa a la siguiente ronda. En estas series, el ganador tendrá que ganar con mayor cantidad de goles. Los goles de visitante no cuentan. Comunicaciones 1, Nueva Concepción 1, en tiros desviados 4 para los blancos, 2 para los potros, tiros a gol, 4 de comunicaciones, solamente uno de la nueva, y fue el tanto. En faltas, 15 de comunicaciones, 12 de la nueva, tarjetas amarillas, 2 para cada equipo, tarjeta roja no la subo, fuera de juego, 2 para comunicaciones, ninguna de la nueva Concepción, en tiros de esquinas 7 y 1, y en posesión de balón, más para comunicaciones, con el 52% contra el 48% del equipo de la nueva Concepción. Termina impactado el duelo, el encuentro de vuelta, para saber quién de los dos pasa a cuarto de final.